de la prensa que han sido invitados a esta actividad en la que la Universidad Tecnológica de Santiago Butesa en este 40 aniversario de su fundación ha organizado este evento deportivo, un torneo que implica la participación de nuestros jóvenes atletas en diversas disciplinas y vamos aquí a presentarles a ustedes, a las autoridades de nuestra universidad que nos acompañan, están también algunos de los atletas que estarán conviviendo en las diversas disciplinas y están con nosotros aquí nuestro vicerector académico licenciado Arnaldo Peña Aventura, a su izquierda está el vicerector de recintos, licenciado Ramón Aníbal Castro, la vicerectora Universidad Sociedad Minerva Calderón, está con nosotros también el director del recinto de MAO, licenciado Cándido Almanza, que está nuestra directora de servicios estudiantiles, Mirta Gómez, y algunos de los atletas que estarán participando. Vamos a escuchar en voz de nuestro vicerector académico, Arnaldo Peña Aventura, algunas palabras de introducción de lo que será este interesante torneo deportivo. funcionarios académicos de nuestra universidad, señores miembros de la prensa, señoras y señoras presentes, con mucho entusiasmo agradecemos la presencia de ustedes donde hablamos de informar las distintas actividades que vamos a desarrollar en el ámbito deportivo dentro de los cuarenta años de servicio que está cumpliendo nuestra universidad. Para hablar de los detalles de este evento deportivo que con la sede y sus recintos nuestra obteza ha organizado, les dejo en compañía del vicerector de recintos, profesor Ramón Castro, gracias por asistirnos a los periodistas deportivos, porque esta es una actividad deportiva. En este cuarenta aniversario la universidad está preparando un evento, una actividad deportiva de mucho relieve. La vamos a celebrar el día siete, viernes siete, que es el día del deporte nacional. Ahí vamos a reconocer al estelar, jugador de grande liga Nelson Cruz, que va a estar presente con nosotros, se le va a dar un honor al mérito, y a nuestro Héctor Tito Pereira, que todos ustedes conocen como presidente de la federación de béisbol. En esa actividad vendrán cada uno de los recintos, que lo componen 65 atletas. Vendrá una selección, una delegación de todos ellos. Los recintos son Mao, Moca, Puerto Plata, Gapardande, Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo Oriental. Y por supuesto, Santiago. Tendremos a Dajabón también. Cada uno de esos recintos va a tener un intercambio, que lo hemos dividido. El circuito del noroeste, como ha dicho don Cándido, formado por Mao, Puerto Plata y Dajabón. El circuito del Cibao, que será Santiago, Moca y Gapardande. Y en Santo Domingo, como les dije ahorita, los recintos de la Marga Oriental y Santo Domingo de Guzmán. Nosotros vamos a trabajar con cinco deportes. Esos cinco deportes son baloncesto, voleibol, masculino. Tenemos también ajedrez. Vamos a tener ahí también dominó. Y el último que tenemos, ¿cuál es? Señor Cándido. Softball. En ese evento, en esa actividad que vamos a tener ahí, se va a reconocer un atleta nuestra también, es la carrera de medicina, en el programa ustedes van a tener eso, que es la subcampeona de ajedrez de este país, la que va a representar el país en Venezuela en una actividad de esa naturaleza. Que amplíe todo esto y dé algunos detalles. Bien, prácticamente todo lo que el señor Castro ha descrito con mucha fluidez lo que sería la organización de este torneo deportivo del 40 aniversario de Ruteza. Lo importante es que está conformado, como se decía, por tres circuitos. El Sibao Occidental, como le llamamos el noroeste, compuesto por los recintos de Maumón y Puerto Plata. El Sibao Central, el Sibao, compuesto por Santiago, Gampar Hernández y Moca. Y el circuito de Santo Domingo, compuesto por los recintos de la parte oriental y Santo Domingo de Guzmán. Se van a involucrar unos mil atletas en las diferentes disciplinas que van a estar en todos los campos deportivos de estos recintos universitarios. Es bueno señalar que Ruteza tendrá un movimiento deportivo desde Dajabón hasta Santo Domingo en un ambiente realmente festivo de deportes. En el acto inaugural, que será la apertura el 7 de este mes, el lugar será el anfiteatro de Uteza y será el Consejo Directivo Universitario señalado este día, porque precisamente celebramos el Día del Deporte Nacional. Y qué bueno que una universidad que se ha destacado, no solamente por la calidad de los programas académicos, también se involucre de una forma tan espectacular, diríamos nosotros, en el área de los deportes, ampliando lo que viene haciendo en los deportes. Ya hablando de ese día, como decía el señor Castro, se va a homenajear al señor Nelson Cruz, de las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, y que es un estelar jugador de grandes ligas. Sin dudas, los amigos de los programas deportivos de hoy quizá no dejando mentir, no hay un dominicano que ha tenido la mejor campaña como la de Nelson Cruz este año en grandes ligas. Y Uteza quiere reconocer a este portento del béisbol de las grandes ligas y que está ubicado en uno de los circuitos precisamente del torneo Copa 40 aniversario. Demasiado pesado. Muy buenos días. En nombre es Carlos Emanuel Vargas, Peralta. Vamos a ver el equipo de baloncesto, CD Santiago. Las expectativas que tenemos como equipo es que vamos a dar todo por el todo para poder obtener la victoria y traer ese triunfo de batía a CD, a CD Santiago. Para esto contamos con un grupo de atletas, jóvenes, bien preparados y con mucha motivación. Muchas gracias. Buenos días. En este cuadragésimo aniversario de nuestra honorable Universidad Tecnológica de Santiago, lo vamos a hacer en el ámbito deportivo. Tenemos varias disciplinas y nuestra representación para nuestra provincia de Santiago cuenta con una buena delegación en cada una de ellas, contando con muchos atletas que pertenecen a selección nacional e internacional. Lo cual esperamos y tenemos muchas expectativas de quedarnos con esa copa como somos el recinto CD. Mi nombre es Junior Marilla, soy el manager del equipo de baseball superior de aquí de Santiago. Buenos días. Mi nombre es Ángel Peña, soy la manager del equipo de softball femenino, celebrando lo que es el 40 aniversario de la Universidad Tecnológica de Santiago. Las expectativas del equipo de softball femenino son grandiosas, ya que esperamos disfrutar el torneo pero también ganar y esperando que ustedes también nos acompañen este 7 de noviembre que será el día de la inauguración. Muchas gracias.